A un costado del escenario el tipo observa La audiencia está esperando su descarga La gente grita mientras él se encomienda Piensa en los suyos y le reza a los santos La mística silenciosa previa al acto Deja lo malo fuera del escenario Cuando se trepa la gente aplaude animando Él agradece y se instala sobretablado Disfruta como un niño con dulce en los labios Por un momento olvida lo cotidiano No es por el público, eso está claro Solo sacar el veneno que intoxica mi canto La enfermedad que consumen mis adentros Llevo una pena que causa mis quebrantos Seré ansia del dolor en mis venas circulando Esa ansiedad que solo los hago rapeando Es el talento que se me dio de chamaco La estrella que me guía en mi desahucio Incomprensible para todos pero necesario Aunque mi voz en ocasiones haya desafinado Se sostiene la verdad indiscutible de lo que canto Soy un puñado de risas y de llanto Soy como el viento susurrando A veces me siento un tonto Desconsolado y penado Sumergido en la implacable soledad Soledad Es que a mí nadie me entiende Porque conmigo nadie llora Solo con mi destino Por andar y andar Un beso remojado en licor y un adiós Las bambalinas se desploman Las luces se apagan Sobre el tablado una amargura La incomprensión de los gestos La soledad de la fama El silencio tras del telón Porque a mí nadie me entiende Porque conmigo nadie llora Solo con mi destino Subir al escenario Sonreír Y cantar Vine al mundo solo Y me muero de solista No insista No es un discurso narcisista Es el paso de los años Fluyendo sobre una pista Yo nunca me puse el membrete De artista Solo una voz de tantas Metida en el freestyle Otro MC de barrio Con mente de cronista Escribiendo su historia Sin ser nunca egoísta La verdad sigue intacta Sin creerme protagonista A veces frente a muchos Y otras frente a pocos Con la misma entrega Con lágrimas en los ojos Aprendí que la música Es mi camino espiritual Que cada concierto Es un ritual natural Afuera nunca nada Está asegurado Ayer tuviste todo Hoy nadie a tu lado Éxito y frustración Pueden boicotearte Aprendí a estar alerta Nunca confiarse A mí no me digan nada Si el sentimiento marcó Cada paso que daba A mí no me digan nada Si los golpes y el instinto Hicieron que maduraran A mí no me digan nada Si la vida se encargó Si la vida se encargó Si la vida se encargó de darme lo que esperaba Para bien y para mal Na 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 A veces no me digan nada A veces me siento un tonto A veces me siento un tonto Desesperado y penando Sumergido en la implacable soledad Soledad Es que a mí nadie me entiende Porque conmigo nadie llora Solo conmigo nadie llora Solo con mi destino Por andar y andar Por andar y andar Gracias pueblo por llegar hasta aquí Se nota que les gustó Si quieren ver más videos De buenas bandas ecuatorianas Y apoyar el arte Acá está la cosa Y si quieren suscribirse Acá está la cosa Gracias por ver el video Gracias por ver el video